La objeción de Chile es falsa, hace una representación equívoca de la cuestión planteada por Bolivia. Bolivia no pide ni que se revise, ni que se deje sin efecto el acuerdo de 1904. El turno de Bolivia. Fase de alegatos en la Haya. Los delegados y abogados ratificaron que el Tribunal Internacional sí es competente para tratar la demanda. Argumentan que Chile había ofrecido negociar en el Tratado de 1904. Que en Bolivia hablamos un solo lenguaje. Bolivia habla un solo idioma. La palabra del canciller Choquehuanca y Carlos Mesa a CNN Chile. Tenemos la verdad y vinimos en busca de justicia, dijeron las autoridades. La segunda parte llega este jueves y viernes. Decirles que me siento orgulloso y nos sentimos orgullosos por nuestra delegación, por la excelente exposición. La defensa de abogados nacionales, de abogados nuestros abogados internacionales. ¡Impecable exposición! El presidente consideró que los alegatos bolivianos fueron adecuados y ordenados. Todo el gabinete vio la transmisión desde Holanda. Lo mismo hicieron los senadores desde la madrugada. El objeto de la demanda es demostrar que las autoridades chilenas, presidentes, ministros y embajadores de Chile a lo largo del tiempo establecieron una línea de negociación con Bolivia, ofreciéndole a Bolivia un acceso soberano al mar. El fondo del alegato boliviano. Hoy le explicamos qué busca Bolivia y cómo encara el proceso, quiénes son nuestros abogados contratados y cómo se desarrolla la estrategia con algunos elementos reservados. Se indican que hay bloqueo en la chica. Si hay bloqueo, se encata. Salidas suspendidas. Tres bloqueos cierran el paso entre La Paz, Oruro y Cochabamba. Varias demandas locales se expresan con el cierre de vías. Pasajeros perjudicados exigen soluciones. Él solito se ha salvado. Su papá, su mamá ha muerto. Continúa la tragedia. Un niño de dos años y medio lucha por sobrevivir tras el accidente en los yungas de este martes. Tiene múltiples fracturas y su recuperación sería larga. Mejora las investigaciones. ¿Cómo mejora las investigaciones? Reactiva en las investigaciones. La fiscalía cita a las personas cuyas cédulas fueron encontradas en la casa del descuartizador. La familia de la víctima efectúa los trámites para poder velar y sepultar el cuerpo. Los ariris de la discordia. Otra vez conflictos en el alto. Choferes no permiten el paso de los buses. Varios quedaron parados en la avenida Juan Pablo II. Argumentan que el precio de los pasajes debería subir. Sorprendidos Infraganti. Dos cogoteros ahorcaban a una de sus víctimas cuando fueron atrapados en el alto. Le habían robado su celular y la billetera. Podrían ser delincuentes prontuariados. Los negros que le dan a nuestros hijos la leche que parece, discúlpeme, un yupi. Hacer la casa que no le damos mejor alimento. Otra vez protestan por el desayuno. Padres de familia le exigen a Omar Rocha que no se vaya de la alcaldía sin cumplir su promesa de mejorar el desayuno escolar. Aseguran que actualmente es de baja calidad. Bienvenidos a Notivision.